¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis Death Metal y estamos una vez más en Minecraft junto a Dervan. ¿Qué tal, Dervan? ¿Cómo estás? ¡Muy buenas, Luis! Y hemos venido aquí a echar unos juegos del hambre en el map... en el servidor... ¿Qué servidor? ¿Hypixel? Sí, Hypixel. Y vamos a ver... ¿Dónde está, Dervan? Que no te veo. Vale. Eh, ahí, ahí. Venga, para adelante, por el cofre. Vale, nunca hemos jugado a este servidor, creo, los juegos del hambre. Corrígeme si me equivoco, Dervan. Pues yo no lo sé. Y creo que se van a pegar palos ya. O sea, creo que... ¿Nos vamos? Sí, sí. ¿Me sigue? Eh, sí, te veo. Vale, vale. Vamos a ver. Vale. Cúbreme, que voy a coger esto. El 1.9 no se me da muy bien el PvP, chicos. ¿Tiene algo? Sí, toma un casco. No, de arma. No. Vamos a matar este, ¿eh? Que se va a coger el cofre. Uf. No está arriba, ¿eh? Sí, pero yo no llevo para pegar, ¿eh? No. Mira que hay ese cofre, ¿eh? Mira que hay ese cofre. Ojo, ojo, ojo. ¿Cuál? Este de aquí. Bueno, ya cojo yo lo que hay. Se está dando de palo aquí enfrente. Dale, dale, dale. Vamos a darle. ¿Tú no tienes naika, naika? Una flecha. Pues pégale con la flecha. ¿Qué vamos a hacer? Dale ese. Dios. He dado. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Dios tiene el H.E. Cuidado. La H.E. está muy rota. Yo es que no sé si le estoy haciendo daño. Vale, yo sí le he dado bien. Te destruyo. ¿Qué se va? Este es nuestro, chico. Vente, guapa. Toma. ¿La ha matado? Lo ha matado, claro que lo ha matado. Toma. Ah, vale. Casi a tú. No te está bien. Ay, nyam, nyam. Vale. El pecho lo necesita. Venga, vamos. Sigue buscando, Derman. Eh, mira, mira, mira. Oh. Derman, Derman. ¿Te mata? Me ha matado casi. Derman, dale. Yo. 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 Sí, se nos cruje. Los dos. Oh. No. Vamos a echar otra Derman. Vamos a echar otra Derman. 1.9. 1.9 es que, chicos, hasta que no nos acostumbremos, para mí es una mierda. O sea, yo me ha costado acostumbrarme al 1.8. Y cuando ya estaba haciendo cosas guay, para ni sacar esto, pues, no me ha gustado, la verdad. Pero bueno, habrá que acostumbrarse. Está aquí, ¿no? No kids mode. Dale. ¿Está? Sí. Sí. Venga, chicos, vamos a darle esto. Esta partidita. Uf, qué peligro tiene esto. Vale. Vale, vale. Pues vamos a cogerlo del centro, a ver qué tal. Uh-huh. A ver si nos sale un poquillo todo. No me gusta esto, que los nombres están ahí. Ya ves, tío. Dale. ¿Será para que no salgan team, supongo? Que nosotros, como conocemos nuestra esquina. Sí. A coger el bien cofre que yo. Ah, vale, vale. ¿Qué le pasa a la gente? Dios, que te están reventando. Vamos, corre, 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 corre. Tira para la derecha conmigo. Vamos, me ha ayudado aquí el colega este. Toma, Derman, toma. Ahí te tiran una espada. Vamos a la pelea, vamos a la pelea con él. La pelea, la pelea, la pelea. Dios, Dios, que me revienta. Dale, dale, ahí sí. Ven, ven, amigo, ven. Tiene que pillar, ¿eh? No sé si le estoy dando o no, tío. Tiene que pillar. Tiene que pillar, Derman. Vale, vale, vale. Hay un camino extraño, ¿eh? Tío, este tío se sabe este mapa, ¿por qué? Que estoy aquí, amigo. Tío, que le estoy dando a ti, tío. Ese muere, ¿eh? Ese es nuestra víctima. ¿Ya? No, no, dale. Sí, sí, ha muerto, ha muerto. Ah, Dios, que estaba aquí. Vale. Dios mío. No, de ahí sí. Venga, vamos. La aspiradora acuática. Vale, vale, chicos. Ya hemos matado ahí un par de ellos. Eh, eh, delante, delante. Sí, sí, lo veo. Va por ahí, ¿eh? Va a muerte. Venga, vamos. Ahí va. Ahí va. Qué lástima de hombre, tío. No lleva nada. Fui, la que le he dado, chaval. Le he dado un hachazo. Lo pillo, lo pillo. Lo intercepto. ¿Lo intercepto? Este va a nadar hacia mi... Hacia mi... Metro Agua. Se va a hacer una piscina olímpica nadando, el tío. Le voy a recortar por el agua. Vale, tú por ahí. Yo le voy a entrar por el otro lado de la isla, que no se lo esperaba, ¿vale? Sí, sí. Venga, a ver, vamos. No llego. ¿Cuántos quedan? Quedan 14 aún. Madre mía. ¿Se asume ya la arena? No, no, no. Sigue en el agua. ¿Qué dices? Se está yendo para el borde del mapa. Oye, ¿este borde explota o...? No sé. ¿Si lo toca? Atento, eh, que lo vamos a interceptar. Me está pegando, me está pegando. Dale, dale, tú. Creo que me mata, eh. Estadias de vida y yo no sé. Con cuidado, Dervan, eh. Con cuidado que... Ojo, ojo. Si tú le das un espadazo, no te mata. ¿Para traérmelo para mí? Ya. Ah, amigo. Ahí va, dale, que le queda un toque. ¡Vamos! Vaya táctica. La del ping-pong se llama, chico. Ojo, por aquí había algo, creo. Sexy pants. No vea. Vale. Vale. Eh... Dale, dale, dale. Ese tío. Que tío ahí me he muerto. Dios, te cruje. Pégale lejos, eh. Pégale lejos. Dale, dale. Dervan, que me lo ha hecho para mí. No queda un toque, eh. No queda un toque. Pero no... Eh, flecha, flecha. Me he matado. Vámonos. ¡Ojo, ojo! ¡Cúrme, cubrme! ¡No! ¡Chico! Yo las flechas, chaval. Ese tío con la... No, 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 no. Las flechas están muy chetas. Sí, sí, sí. Guau, yo tenía flechas, pero no tenía arco. ¡Qué rabia! Venga, hemos hecho un último partido, Dervan. Ok. Fíjate bien para el hook. A ver... Venga, vamos al lío. ¿Solo? Sí, dale. Venga. A ver qué sale ahora. Venga, última partida, chicos. Habéis pedido partidas más largas, pues aquí os vamos a traer partidas un poquito más largas. Y estamos muy ilusionados con las cositas que hemos pillado para el canal. Pronto vais a tener el juego de Wii U, muy pronto. Y la verdad es que va a estar muy divertido. A ver... Hombre, ¿qué es esto? Hostia, si estoy aquí a tu lado. Vale, al centro. Para pegarte un poquito antes no me va a salir. ¿Qué crees que te cruja? Yo la de la que está enfrente mío. No, tío. No, tío. Pues ya no he podido pillar nada. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. Pues ahí hay gente con arco. He tirado uno a la lava. Vamos, vamos. ¿Me sigue? Sí. Vale, hay que interceptar a gente con arma. Tú qué, amigo. No tienes nada que probar, lo siento. Lo siento de verdad, ¿eh? Cállate, anda ahora. Ah, tío. ¿Hay que tirarse? No, 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 no. Hostia. ¿Me ha matado uno? No, 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 no. Hostia. Vaya, cada tirado. Buah, tío. Madre mía. Es full armadura aquí. Ven, 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 ven. ¿Dónde van? Que matamos a los... No llevo nada, ¿eh? Absolutamente nada. Oso. Buah, vaya daño de caída se ha metido. Vamos, chicos. No, no, no. Hay gente chetao. Se lo quitan. No, no, no. No, se ha dado la vuelta. Eso es que no tiene arma. Nada, nada. Vale, vamos, ¿eh? Ojo. Manzana, que como ando. No sé qué me he tomado. Mira, mira, eso se van a pelear. Y nosotros vamos a interceptarlo. Pero yo no... ¿Tú tienes algún arma o algo? No. Chau, pues yo voy al puñetazo. Está lo que Dios quiera. No me gustan, chicos, los que se van huyendo al agua. Aquí hay que pelear hasta el final. Vale, nada. He oído aquí un cofre, pero no tenía nada de arma. Voy a subirme un poquillo por aquí, a ver si veo algo, tío. Sí, sí, vamos a intentar interceptarlo. Venga, chicos, que esta es nuestra última batalla. Es un poco distinto en los juegos del hambre aquí, la verdad. Sí. Vale, vale, vale. Delvan se están peleando. ¡Eh! Dios, me están dando por detrás. ¿Qué dices, Delvan? Dios, le... Detrás esto que me han matado, tío. Vamos, Delvan. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No, que me pegue de lejísimo. Dios, chico. Que me ha pegado de lejísimo. Que me ha dado. Delvan, delvan. Has hecho piedra. Pégale un puñetazo, que lo mata. Delvan, Delvan. Puñetazo. Dale, dale, Rocky. Dale, Rocky, dale. Dale. Dale, Delvan. Delvan. No, no ha podido ser. Casi, ¿eh? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho esta partidita del juego del hambre. No ha podido ser la victoria, era la primera vez que jugábamos en este server. Pero bueno, con haberos sacado una sonrisa es suficiente. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Delvan, dejen el Twitter en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Hasta luego.